Hola profes, mirad, en esta sesión quiero explicaros cómo podéis insertar vuestra licencia Creative Commons en un site de Google que hayáis creado para compartir vuestros recursos educativos con vuestro alumnado o cualquier otro site o página web que os podéis crear con la página de Google o con cualquier otro recurso. Bueno, yo lo primero que voy a hacer va a ser abrir una página web cualquiera, voy a crear una de inicio, la voy a abrir desde aquí, la podría abrir, normalmente las creo desde mi drive para decidir en qué carpeta las meto, pero bueno, ahora mismo voy a elegir una cualquiera, voy a elegir por ejemplo. Bueno, aquí tengo una plantilla, una básica y entonces lo normal que tenemos que hacer es insertar nuestra licencia Creative Commons aquí en el pie de página, ¿sí? Entonces pincharíamos en el pie de página y lo que vamos a hacer es insertar un código, un código de inserción, ¿vale? Entonces iríamos aquí y lo que vamos a hacer es insertar un código de inserción. ¿De dónde vamos a sacar el código de inserción? Pues me voy a abrir otra pestaña y aquí voy a abrir la página de Creative Commons. Veis que ya me sale aquí definida y vamos a pinchar aquí en licencias. Cuando pinchamos en licencias, aquí lo que vamos a poder es elegir qué características queremos que tenga nuestra licencia. Te dice aquí, sus selecciones en este cuadro actualizarán el resto de cuadros de la página. ¿Quiere permitir que se compartan las adaptaciones de su obra? Pues sí, no o sí, mientras se comparta de la misma manera. Veis que aquí va a ir cambiando a medida que vayamos editando estos conceptos. Fijaros en esta ventanita de la derecha, veis que va cambiando la licencia conforme yo voy restringiendo o abriendo los permisos. ¿Quieres permitir usos comerciales de tu obra? Pues no. Yo no quiero, por ejemplo, compartir usos comerciales. Vale, entonces fijaros que automáticamente ha creado la licencia que yo quiero utilizar en mi página web. Entonces ahora aquí me dice, tiene una página web, esta obra está bajo una licencia de Creative Commons, me dice exactamente la que yo he elegido. ¿Y yo qué es lo que quiero? Pues precisamente quiero elegir este código para insertarlo en mi página web. Entonces veis que puedo elegir todo el código, hago un control C, ahora me lo llevo a mi página web y aquí inserto este código HTML, control V y siguiente. Y exactamente así es como se va a ver la licencia que yo he definido en mi página web. Ahora veis que ha salido como muy aplastado, pues ahora le das la forma en este cuadradito. Yo le voy a estrechar. Ya está lista. Entonces, ¿qué pasa? Que como lo hemos metido en nuestro pie de página, ahora yo puedo crear todas las páginas que yo quiera dentro de mi página web. Que esta página, este perdón, esta licencia Creative Commons se va a ver en todas las páginas. ¿Vale? Veis que yo estoy creando páginas y automáticamente en todas se va a ver. Si quiero ver cómo va a ser la vista previa de esta página que yo he creado, veis en el pie de página se va a ver la licencia Creative Commons y se va a ver en todas las páginas. ¿Por qué? Porque lo he metido en el pie de página de la web. De tal manera que esta licencia se va a ver en todas las páginas y sus páginas que cree. De esta manera nosotros estamos diciendo que en nuestra página que puede ser pública, qué clase de permisos estamos concediendo, le estamos otorgando a nuestra obra. Bueno, pues ya veis que ha sido súper fácil. Espero que os haya resultado de utilidad. Un saludo. Hasta otro día.